no estamos en vivo para que para que hablen vida en la boca bueno aquí tenemos a juan juan reinoso que fue un pobre pero aquí estamos en el puro canuto aquí está mi compadre el ronso a ver hijo asoma la cara para que se te vea la cara hijo como la mascarilla como te llamas hijo para que vea la gente julio césar bueno a ver poncho dijo a ver di algo estamos aquí donde se cuenta toda la gente de la buena en el canuto de los que aquí trabajamos cuando queremos cuando no no yo no Juan por la gente sana y trabajadora y tu jovenazo que dices este es mi cama Chuy lo menos 33 mil ah de quienes hijos de Chuy Chuy es de sobrino de esto vale yo le yo puedo ah sobrino de Juan es lo que te pueden dar ah eso si es lo que te pueden dar 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 y se hambra y no tienes tienes como 200 gallinas ahí no pues yo tengo mi camioneta y un po pues yo tengo partes yo le metí maquina aquella es el agua con la agua bendita bueno aquí tenemos jovenazo tu como te llamas Vicente Nuño aquí estamos en vivo a todo color y tu jovenazo como te llamas aquí estamos en vivo para que manden salud al otro lado sus primos que saludos para toda la raza a toda la flota del otro lado que donde nos ven aquí saludos saludos a toda la gente de por acá de los barrios de Cambre desde el Canuto de Texas bueno pues ustedes mandenle saludos a tus amigos a todos no esto es para todo mundo está en vivo para todo mundo en vivo estamos en vivo estamos en vivo vamos a dar una conferencia de prensa en vivo toma la cabana toma la cabana puka toma la cabana para que mira toma la cabana toma la cabana para que vean no 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 a ver a ver este pura vitamina aquí aquí en este pueblo es lo que la bebida que utilizamos pura corona pura corona de la buena no te va a pagar la corona de la pinta no te va a pagar la corona no te va a pagar la corona Este camino va hasta el Saucillo, este camino va hasta el Saucillo, este lo abrieron hace tiempo y aquí puede venir el vehículo, entonces aquí se vino caminando y se vino para el Saucillo, pero ya para Juanacatlán, no crean que el Saucillo de Coyotes, este es otro Saucillo, y aquí tenemos el Canuto, que ya está bien vincado, ya hay muchas casas, ya todo cambiado, todo cambiado ya, entonces aquí estamos con los amigos aquí en el Canuto, porque están chupando, están contentos y felices, bueno, entonces espero que les haya gustado este video aquí en el Canuto, aquí con los amigos, aquí en el Canuto, en Santa Fe, Jalisco, en el Canuto, Chau, 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 mentira, chau, chau, chau.